¿Dónde están ellos? Allá, allá están las maquinarias, miren, son 42 hectáreas, ¿no? Perdón, 48 hectáreas. Ajá, Lance, aguanta, espera uno, espera uno, Lance. Vean ustedes toda esta majestuosidad de valle, allá están las máquinas, allá está la entrada, ¿no? De lo que es el área de la nueva siderúrgica nacional. Esto va a ser un ejemplo, ¿verdad? De una siderúrgica ecológica. Porque todos esos palmares y morichales se van a respetar. Y en esas colinas yo quiero que empecemos a planificar siembra de árboles, puestos de observación, escuelas ecológicas. La comuna, esto tiene que ser Rangel y Rodolfo, este proyecto como célula o núcleo, más bien núcleo, núcleo de la comuna Manuel Piar, de todo este municipio, cuyo nombre creo que deben ustedes cambiarlo, creo yo. Bueno, eso le toca al pueblo, no me toca a mí, yo reflexiono nada más. Ponerle nombre a un municipio de quienes destrozaron esta patria. ¿Ustedes creen que esos, qué valores son esos? Quienes entregaron el país, quienes lo saquearon, persiguieron, torturaron. Esos son los nombres que le vamos a dar a los municipios de la República Bolivariana. Ah, bueno, eso es para ustedes. Yo tengo años diciendo esto, uh, creo que más de 10 años diciéndolo. Por lo que a mí respecta, exijo y me niego a que le pongan mi nombre a nada. Por allá en Libia leí que Gaddafi le puso el nombre a un estadio en Benghazi. Bueno, está bien, Gaddafi es Gaddafi. Muammar Gaddafi, mi nombre. No, no vale la pena. Bolívar decía, cuando le iban a poner el nombre a Bolivia, solo Dios estaría facultado para darle un nombre. Y el mío, ¿qué? ¿Qué he hecho yo? Pero al final decidieron, él no quería que llamaran Bolívar, la República Bolívar. Después le pusieron Bolivia. Bolivia, desde aquí saludamos a Evo Morales. Evo está allá, detrás de aquella loma de esta Evo. Con los indios, los aymaras. Epa, compadre, ¿tú me estás copiando allá? No, señor, le estoy copiando, adelante. Volumen aquí. Mira. ¿Cómo es que es el nombre? Mariano, tú eres operador, interrogativo, cambio. ¿Dónde estás tú? Que yo no te veo, cambio. Si veo al frente donde está el chumbo, el captor de nueve, estoy levantando la mano, señor presidente. La vista mía no está tan buena, así que se diga. Pero bueno, ya ustedes están moviendo las máquinas. Entonces, ha comenzado el movimiento de las máquinas. Arranquen las máquinas. Cambio. Allá prendieron las máquinas. Allá están el jumbo. Allá están los patroles. Pailoder. Muy bien. Un abrazo desde aquí. Vamos a darle un aplauso a los operadores de las máquinas. Un aplauso para ustedes, Blanc. Bueno, Dios mediante, Lanz, ¿en cuántos años estaremos inaugurando aquí? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Dios mediante, en tres años, pido a Dios que nos ayude y a los trabajadores y trabajadoras y a todos trabajar con máxima eficiencia, luchando contra la corrupción, el burocratismo, la ineficiencia, dentro de tres años, con aquella bandera presidiendo como hoy la ceremonia y con este amor por Venezuela estaremos inaugurando la nueva siderúrgica nacional. Allá van las máquinas, miren, oye, se están moviendo como hormiguitas ahora. Todos se están moviendo. Que Dios los acompañe, muchachos. Terminado, Lanz. Señor presidente, patria socialismo y aquí estamos sirviéndole, señor. Gracias, señor. Gracias, gracias, señor. Sirviéndole a la patria. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Bueno, comenzó el movimiento de tierra. Este proyecto de hoy tiene una inversión estimada de 2.134 millones de dólares y va a producir, listo ya, produciendo pues, valga la expresión, millón y medio de toneladas de acero líquido por año. Uno, millón y medio de toneladas, pero además es un acero especial. Por otra parte, el primer mandatario nacional aseguró que los comités por el SII ahora deben conformarse como socialistas para así trabajar en pro del desarrollo del país. Les encomendó además una tarea, luchar contra la especulación. Les encomendó además una tarea, luchar contra la especulación.